Ok, voy a decir un saludo, un saludo para Ramón Moreno de Topia, Durango, también para Alejandrina Mendoza de Santiago Papasquiano, de parte de Vero y Sol, las voces que enamoran. Los barandales del puente, se estresé, encuentro un abrazo, Morena mía, dame un abrazo, dame tu mano Morena. Para su vida también, está cayendo la nieve fría, si está cayendo que caiga, asómate a tu ventana, chinita mía, dueña de rienda. Por debajo de tu puente Corre la guayra sin flores, chinita mía, de mis amores. Y puro Vero y Sol, las voces que enamoran, de todas a ti te quiero. De las demás no hago caso, chinita mía, dame un abrazo. Corre la guayra sin flores, chinita mía, luz de la luna. Corre la guayra sin flores, chinita mía, dame tu mano Morena. Corre la guayra sin flores, chinita mía, luz de la gloria, la guayra. Ya me despido Entre perfumes y azales Aquí se acaban los barandales